Bonita No la mires a ella porque está bonita Me parece que me enamoré Bonita Se ha dueñado de mi sola con tu sonrisa Y me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Ay, sin querer, solo la miré No sé cómo fue, pero pienso cosas Como que me enamoré No sé cómo fue, solo la miré Pero pienso cosas como que me enamoré Bonita Ay, tan bella y sencilla y su cara bonita No la mires a ella porque está bonita Me parece que me enamoré Bonita Se ha dueñado de mi sola con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Me parece que me enamoré No sé cómo fue, solo la miré Pero pienso cosas como que me enamoré